Bueno, a ver que nos encontramos aquí ahora Mira, tenemos aquí No sé si hay un límite en ciertos niveles Donde ya no hay más puentes Me parece que sí que es antes de llegar al 50, chicos, pero Antes Va a haber que seguir, evidentemente Así que, venga A ver si llegamos al nivel medio Que es el 50, hacia arriba A ver, espérate A los rojos No quiero matarlos No quiero matarlos y ya lo han matado Venga, vale Genial, estupendo La vida es bella Maravilloso Me gusta Sí Soy feliz Joder Estoy pensando en meter a Valtier ahora mismo Un Gambit de El personaje Con menos del Del 30% Más o menos en PM A ver si lo veo El personaje Tiene menos del 30% Vale, a Spear Lo teníamos antes puesto Pero no sé por qué cojón lo quité Pero bueno, no pasa nada Vamos a meterlo ahora Y ya está A ver si veo esa magia A Spear Aquí Vale Y no sé si hacerlo también con Van Con nuestro amigo Van Vamos a hacerlo así Venga Muy bien Este Gambit a la mierda Fuera Ahora sí Venga, así No dependemos tanto de los ETs O los Ultra ETs Venga, por aquí Vamos allá, chicos Tenemos dos Dígaras ¿No? Bueno, el otro que nos sale Que no Le puedo Hacer el objetivo Pero bueno Por aquí ¿Qué tenemos? Mira Por aquí seguro Que hay una pared Invisible o algo ¿Un muro del necio O del inocente? Seguramente Ya lo veréis A ver Pues parece que no Parece que no ni nada A ver Más arriba Nivel 41 Ya Madre mía Tío Ya Ya Vamos, señores Que nos queda poco Vamos, nivel 44 En el 50 ya se acaba el nivel inferior Y empezamos con el medio Por aquí, a ver Joder, es que me estoy fijando Tiene un montón de salidas esto Ah, mira, aquí está el puente Ah, está construido ya, ¿verdad? Sí O va a ser que sí Muy bien, pero no voy a ir por aquí Voy a meterme aquí en esta Vamos a meternos aquí a ver si algo Eh, por aquí Aparte de más, más collas de estos Joder, están hasta en la sopa ya, eh Los tengo hasta en la sopa, tío Cualquier día me hago una sopa de letras y veo su nombre Colla K-O-Y-A Mira, 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 mira Mira qué rico ¿Esto qué es? Qué rico Mira, un elixir no está mal Qué rico Riquísimo ¿Veis? Al final sí que había una Una pared del Inocente Un muro de estos Bueno Pues venga, salgamos de aquí Ah, mira, otra columna A ver qué pone aquí Eh, querida columna ¿Qué pones? ¿Qué nos dices? Criatura ignorante Nacida de la confusión ¿Sabías que fue nuestro rey quien Apenado Ante un mundo caótico En incesante lucha La prueba auténtica Concibió? ¿Y qué coño me estás contando? ¿Qué coño me estás contando? En fin Por aquí Venga, nivel 46 Nivel 47 Fuertecica Arcaica A ver Y mira, un cristal De la memoria Genial Galería del horizonte Estamos Bueno Bien ¿Qué nos pones ahora? Algo que se entienda Por favor Criatura ignorante Autora de las obras efímeras E insensatas No vas a olvidar Que es la gracia Del gran rey La que está La que esté La que este mundo sostiene Coño, no sé leer ahora ¿O qué? Joder Y no tu fuerza Bueno A ver Por aquí no hay nada Vamos a rodear esto Si queréis guardar aquí Echáis aquí un Un parón momentáneo Al juego Guardáis Si queréis seguir Y si no, pues nada Nosotros Vamos a seguir por aquí A ver Me huele a que aquí va a haber Es que no creo Pero Intuyo yo que aquí a lo mejor Hay un altar de estos Para meter esferas Pero Hostia puta Como haya uno Bueno, tampoco es un problema Porque tenemos un montón de esferas Oscuras de esas La verdad Mira, aquí otra puerta Espera un momento Espera un momento Que nos queda una zona Que nos queda una zona sin Explorar Por aquí A ver si hay algo Aparte de un mareo total No No hay nada Bueno Pues por aquí chicos Entonces Sin más Venga Abrimos la puerta Y a ver que hay dentro Estamos en el 49 Umbral del horizonte Mira Tien asca Oh, hola Un tan de haki muerta de risa Y del asco también Mira Máscara negra Cojonudo Y Hijo de espejo más Abre la puerta A mi que me cojones Me importa lo que ponga ahí Yo quiero abrirla Avanzar Y ya está Total No hace falta un tutorial Para abrir una puta puerta ¿No? A ver A ver, a ver Uh, ¿dónde estamos ahora tío? Esto me suena a mi Que es Va a venir otro jefe Como nos Apareció al Entrar el Al gran faro Míralo 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 Mira, 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 mira Qué hermosura de bicho Tío Qué hermosura de bicho Identifícate ¿Cómo te llamas amigo? A ver Mira qué majo Se pone revitalía Qué majo eres Charlie Vale, pues mira Vamos a quitarte revitalía Venga Revitalía Aquí Tanta magia Tanta magia Venga Es que pa' qué Es que pa' qué se la quito Es que no dura tiempo Y curarse Es que no Es que no Donde no hay No hay tío Vamos a meterle Como siempre A ver qué tiene para robar Tupos A ver si sacamos algo Interesante Vamos allá A ver si no lo matan Vamos No te alejes Escama de yensa Y pistis Escama de yensa Botín Y pistis Igual Una escama resistente al calor Que permite el paso del aire Deja escapar el calor Pero retiene la humedad Guay Y esto es un topacio Grabado con el nombre de pistis Sin más Ya está, sí Otro botín más Bueno Venga No te resistas No pongo resistencia Venga Muérete Eso es Buen chico Una vida mejor Te hemos dado Muy bien No me importa Que hayamos vencido A este bicho tan fácil Porque ya veis Que es muy fácil Tampoco hay mucho que decir Venga Nivel 49 Seguimos aquí Atrapados Wow Estamos en una superficie De cristal Me lo parece a mi tío O transparente Fijaros que abajo Se ve el suelo Tío Joder Qué curioso ¿No? En fin Por aquí A ver Oh mira Un pedestal Qué bien Mira veo por aquí algo Una pinaja Vente con nosotros 70 miles A ver Vamos a dar por aquí un rodeo A ver si hay algo Parece que no No hay nada Bueno Vale Tenemos una flecha Que indica que Hay que subir Imagino que la flecha Se conectará con esto Ah mira Espera Aquí estoy viendo Tatinaja Así de reojo Con 30 guiles Toma ya Qué bien A ver ¿Dónde te va esto? Se podrá activar Digo yo Genial Sí Gran faro Nivel medio Ámbito de la vacilación Esta zona no me convence Ámbito Ya con ese nombre Ámbito de la vacilación Ya no No mola ¿Verdad? No mola Bueno Vamos a ver Qué hacemos aquí Porque Si no voy mal Fijaos que aquí tenemos Otra vez El tema de esferas Aunque esto es automático Me parece Es decir Aquí no hace falta meter nada Hay que buscar los altares Sin importar las esferas Es tocarlos y ya está Es como romper un bloqueo Pero sin más Vale Estupendo Ha sido pedado El uso del mapa De orientación Vale Os cuento un poco Porque ya me está Veniendo un poco La mente El tema de Las restricciones En esta parte del juego Según el altar Que toquemos Chicos Desaparece una de las Las cosas más importantes Del juego En este caso El mapa Puede por ejemplo También desaparecer El tema Aunque bueno El mapa Sinceramente es tontería Porque tenemos El mapa Central Como siempre Entonces Dependiendo de El altar Que toquemos Se nos quita Una cosa u otra En este caso El mapa antes Pero En este por ejemplo Que se quita A ver El mapa Para empezar No importa que se quite Así que Tenemos Esto A ver Que es lo que quita Oh El comando objetos Hostia Esto ya No mola El comando objetos A ver Vamos a echar un vistazo Aquí al resto A ver Evidentemente El altar que toquéis Luego podéis abrir La puerta correspondiente Vale En este caso El altar Anterior Abre la puerta Esa La amarilla Este altar Altar de la fuerza Bueno Este ya nos falta Saber que nos quita El comando atacar Seguramente Vamos a ver Que comando Desaparece El comando Atacar Muy bien El comando objeto Reaparece Vale Genial Entonces Ya se sabe Que los siguientes Imagino que Nos quitarán A lo mejor Las magias Y los especiales Invocar Bueno Sublimación No Porque eso Nunca Nunca se quita En el juego Lo que se puede quitar Tal vez Es el comando Invocar Pero bueno Vamos a guardar Y ahora lo vemos Que hacemos Chicos Para avanzar Por aquí Y ahora lo vemos